También tuvimos la oportunidad de hablar con Mayrin Villanueva, quien acompañado de sus tres hijos y a propósito también del Día de las Madres, pues habló de la importancia de una crianza comprometida y de por qué no le importaría que ellos cometieran errores. Vamos a ver qué es lo que dijo. Con mucho amor, con amor, como mamá gallinísima y con mis tres pollitos aquí. No, hombre, me siento muy emocionada, muy orgullosa de ver su camino, de ver cómo todos sus sueños se están cumpliendo, están abriendo puertas y puertas maravillosas. Tanto Eduardo como tú, como el papá del señor Posa, me imagino que eso también a ustedes les da una estabilidad de decir hemos hecho unos buenos muchachos porque tus niños no son escandalosos. Mira, son chavos y tendremos que equivocar. O sea, a mi edad me sigo equivocando y sigamos. O sea, es que vivan y que disfruten sin miedo, con respeto, pero sin miedo. Eso me parece súper importante porque luego pasa que ves papás que quieren sobreproteger a sus hijos para que no pasen por los mismos errores a los que ellos han pasado, que es entendible, pero también tienes que dejarlos vivir. O sea, tienes que dejarlos tropezarse y aprender por ellos mismos. Mi abuelita siempre decía, nadie es carmiente en cabeza ajena. No importa cuántas veces les digas, van a hacer lo que les dé la gana. Yo pienso que se han roto muchos estándares. Antes la educación era muy distinta. Se agradece también los que somos como de vieja guardia, pero hoy en día también hay tanta perturba y tanta posibilidad de que los niños sean realmente y no tener que pretender que sean algo distinto. Eso también va a cambiar mucho la sociedad porque van a haber personas más libres, más creyentes en sí mismo, de repente con las tradiciones y cosas que nos inculcan los padres, pero también mucha identidad. Y ahí la base. Cuando tú como padre sabes que tienes una buena base para los hijos, tú te sientes más tranquilo para darle cierta libertad y depende cuántos hijos tengas. Si es el primer hijo, tú estás, yo estoy así. Pero ya el segundo y el tercero dicen que tú lo fuertes en banda. Me agarró cansado, me agarró cansado. Exacto, ese es el me agarró cansado. Pasa, pasa.